Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Bueno, doctor Londoño, eso está como calientico más bueno, porque obviamente su columna ha levantado toda la roncha del mundo. Y la gente le está sacudiendo porque hay gente que no sabía que este hombre se había robado tantas cosas. Por Dios bendito. No, 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 no. Y tantas cosas, William, que se las llevó, pero que tendremos que pagar. Yo veo esos muchachitos de las universidades hablando en favor de la paz y resulta que la paz fue el pretexto para robar, robar y robar. Esos muchachitos saben que tendrán que trabajar el resto de sus vidas para pagar ese robo. Porque eso es deuda pública externa del país. Y si el Estado tiene que pagar eso, lo tiene que pagar dejando de invertir en salud, de invertir en educación, de invertir en tantas cosas como en las que tiene que invertir. Ese joven va a tener que pagar, va a tener que pagar impuestos y un impuesto al IVA del 19% y más caro para pagar el robo que él tanto aplaude. Tanto aplaude. ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Sí, ahora a pagar. A pagar la factura. Claro, es que además la teoría del gobierno es que la paz cuesta mucho, pero la guerra cuesta más. Pero el problema es que ahora hay más guerra que antes. Y no lo decimos nosotros, lo dice la ONU, lo dice Amnistía Internacional, lo dice el Consejo de Refugiados de Noruega, cuando hablan de la cantidad de desplazados debido precisamente al conflicto que existe en esas zonas, que ahora tienen otro nombre, pero que son los mismos. Son las FARC en mitad del narcotráfico. Es así, ¿no? Sí, que cada uno de estos muchachos que usted dice, doctor, y cada uno de los colombianos, cada uno debe 10 millones de pesos en este momento. Bueno, en deuda externa, en deuda total, bueno, a ver cómo es el cálculo. Son 480 billones de pesos de deuda total. Entonces, sí, son 10 millones de pesos por cada colombiano. El niño que están haciendo ahora en una clínica, en un hospital, la alegría de sus padres, la emoción de una nueva vida, ese niño nace debiendo 10 millones de pesos. ¿Cómo le parece? Por Dios, por Dios. ¿Pero esto qué fue? ¿Pero esto qué fue? ¿Qué fue lo que nos hicieron? Yo recuerdo a veces, pues, episodios de la historia, al César en el Palacio Desolado, cuando supo la derrota de sus legiones y cómo le destrozaron las regiones en Germania y iban al mando de Varo. Y gritaba como un loco por Palacio, Varo, Varo, devuélveme mis legiones, devuélveme mis legiones. Pues, devuélveme la plata que te robaste, Santos. Devuélveme la plata que te robaste, hablando de paz. Y es que cuesta más la guerra, Monserrat. Es que hay guerra. Y es que se ha hecho alguna disminución de algo. No, no, al contrario. Por cuenta de que ahora hay la paz, pero, por Dios. No, 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 es que, insisto, es que lo dijo el otro día la ONU, lo dijo Amnistía Internacional, la cantidad de desplazados, de violencia, de asesinatos. Eso está ahí, eso es un problema enorme. De modo que no hay un ahorro de la guerra, como dice el gobierno. No, pero, por favor, por favor, si cada vez, si cada vez esto es peor, Monserrat, William, queridos compañeros, Demar, Vanessa, Cindy, todos, esperen lo que va a ser el resultado de la fotografía satelital de Colombia el 31 de diciembre. Ah, imagínese, por Dios. Esperen lo que va a ser aquello. El mar de coca. El mar de coca. Vivimos en un mar de coca y esa sí es la guerra. La guerra no es cualquiera de estos bandidos, asesinos, secuestradores que van para el Senado. No, la guerra es la coca. La coca. Donde hay coca, hay guerra. Un país lleno de coca es un país lleno de muertos, lleno de sangre, lleno de destrucción, de desplazamientos, de locura, de locura. ¿Cuál es el sitio, cuáles son los sitios más violentos de Colombia hoy? No son Tumaco y el Catatumbo. ¿No son por casualidad? Claro. Ah, pero, ¿dónde hay coca y muertos? Claro. Pero, por favor. Bueno. La razón es para pedir la baja de ocho generales. Pues, William. Ah, explíqueme, a ver. Explíquenos por qué se fueron ocho generales que no tenían por qué irse. ¿Por qué se fueron? Pues, doctor Fernando, hemos logrado llegar casi que al fondo del asunto y entonces nos han comentado de parte de uno de estos generales que expresó muy disgustado por el nombramiento del comandante del ejército como comandante general de las fuerzas militares. Y él dijo, el honor está primero, el ejército está mal comandado y nosotros no podemos hacer el juego al señor Mejía. Y por eso nos vamos. ¿Qué es lo que está queriendo decir cuando dice que el honor está primero y que el ejército está mal comandado? Se habla, doctor Fernando, de una serie de cartas que estos oficiales que acaban de pedir la baja le han enviado al señor ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, quien debería contarle a Colombia cuáles fueron las verdaderas razones para que ellos pidieran la baja. Pues, en esas cartas, también se dice, ellos expresaron algunas irregularidades que estarían aconteciendo al interior de las fuerzas militares con temas de contratos. En otras palabras, temas de corrupción. Eso es lo que están diciendo. Pero entonces también le pide a la gente, al ministro y a los generales, denuncien eso, no a través de carticas al ministro porque ahí va a quedar. Denúncienlo ante la fiscalía para que se sepa cuál es la verdad del asunto. Y con esto también queda, pues, en evidencia, doctor Fernando, que había una enorme pelea entre el general Mejía y el general Juan Pablo Rodríguez, que no se podían ni ver. Ah, pero la cosa es así de... Lo de las rodilleras que habíamos dicho acá. Que si no tenía rodilleras en su dotación, entonces, pues no. Así es. No. Y no se podían ver, como le parece, pues, unas fuerzas militares comandadas así, donde... Porque, ¿qué parte? Las fuerzas militares, para los que no lo sepan, están integradas por el ejército, por la Fuerza Aérea y por la Armada Nacional. La policía no es parte de las Fuerzas Armadas. La policía es una organización civil armada. Eso es aparte. El comandante de las fuerzas militares es comandante de ejército, de armada y de fuerza aérea. Y la inmensa mayoría de los hombres están en el ejército. Desde luego, por razones apenas obvias. Pero, pues, la Fuerza Aérea y la Armada son importantísimas también, fundamentales. ¿Por qué se fueron los generales? ¿Cuáles son las razones de honor para que hayan pedido la baja cuando no tenían por qué pedirla? ¿Qué ejército es el que está comandando el actual comandante del ejército nacional? Que, a propósito, Demar, ¿quién es? ¿El actual comandante del ejército? Sí, sí, sí. El que reemplazó a Mejía como comandante del ejército. Ya le digo. No, no, pero no lo tengo aquí presente. Mejía se fue porque ascendió. Entonces quedó un nuevo comandante del ejército. ¿Quién es y qué ejecutorias tiene y qué antecedentes tiene como hombre de combate, como hombre de ejército? Eso es lo que hay que preguntar, lo que hay que preguntar. Porque Mejía parece que tiene un largo historial en comandos especiales, comando de lanceros, comando de tropas especiales. Creo, inclusive, que él también es ranger del ejército americano, como lo es a mucho orgullo mi hijo. Cuando era teniente del ejército, estuve en los Estados Unidos haciendo el curso de ranger. Creo que Mejía es ranger también. Sí, señor, sí, señor, lo es. Pero como combatiente efectivo, poco, poco, poco. Es el general Ricardo Gómez Nieto, el nuevo comandante del ejército nacional. ¿Quién es él? Pues, a ver. ¿Ricardo Gómez Nieto? Sí, 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 sí. Ricardo Gómez Nieto. Bueno, en todo caso, en todo caso hay un problema monumental. Y nos preguntamos, ¿sigue el director de la policía? Sí, señor. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Bueno, ¿por qué? Porque nos parece que si hay un remesón en las fuerzas militares, sería para examinar también qué pasa con la Policía Nacional. Pues, sí, señor. Bueno, Julián Parra me mandó, Julián Parra es un gran periodista de la noche, me mandó una vaina buenísima, dice, Fernando Londoño inhabilitado y los que fraguaron el atentado gobernando y haciendo política. Oiga, William, ¿por qué no da un pasoncito por el Consejo de Estado a ver si salió la sentencia en mi contra? ¿Por qué la tienen guardada? Qué claro, ¿no? Porque hay, me decía alguien con mucho sentido del humor, ¿cómo se hacen las notificaciones en Colombia de providencias judiciales? A ver, doctor. Notificaciones personales, notificaciones por edicto, notificaciones por estado y notificaciones por filtración. Entonces, la providencia mía me la notificaron por filtración. A ver, y no hay nadie en la cárcel, no hay una investigación, el procurador que es tan inquieto en investigaciones, ¿por qué no investiga por qué las providencias judiciales se notifican por filtración? ¿Qué corrupción hay ahí? ¿Son periodistas comprados? ¿Son periodistas que después quedan comprometidos con el que les filtra? ¿Cómo es la cosa de las filtraciones? Yo quiero ver esa providencia y tengo derecho a ver esa providencia porque voy a ir a la justicia internacional a pedir justicia. A mí no me van a hacer eso. A mí me tienen que explicar por qué para Petro sí funciona el Tratado Internacional de Derechos Humanos, el Tratado Americano de Derechos Humanos, y por qué para mí no funciona. Qué especial, ¿no? Ah, a ver, a ver, que me expliquen, que me expliquen. Pero esto no se va a quedar así, esto no se va a quedar así. Y voy a pedir indemnización, y voy a pedir que la indemnización la paguen los consejeros de Estado que firmen mi condena a sabiendas de que hay un tratado internacional que prohíbe que a alguien le quiten los derechos políticos, sino mediando sentencia judicial sobre ese particular. El mismo abogado de Petro me dijo, el doctor Ortiz, tiene el mismo derecho el doctor Fernando Londoño. Lo dice el doctor César Ortiz, que es el abogado de Petro. Me dijo, William, mira, el mismo derecho lo tiene el doctor Londoño. En eso sí no me cabe la menor duda, y yo conozco ese tema al pie a la letra. Bueno, sigamos, porque esto está más bueno que gallina. Señor, no, hágale, hágale usted. No, pues que estaba hablando del nombramiento de Enrique Santiago como director del Partido Comunista de España. Ay, 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 está en España, en su salsa, pues. Confirmado lo que usted ha dicho, confirmado. Uno dice, pero por Dios, las FARC son un partido comunista. ¿Qué es el Partido Comunista? El partido de la lucha de clases. ¿De la dictadura del proletariado? ¿Del materialismo histórico? ¿El partido para el cual la religión es el opio del pueblo? ¿O fue que eso lo cambiaron? Y dice, partido comunista fundamentado en el pensamiento marxista-leninista. A lucha de clases, ¿hasta cuándo? William, ojo, hasta cuando haya desaparecido el último burgués. La lucha de clases sigue. Señor Bruce McMaster y los demás directores de los gremios para las FARC hay que desaparecer hasta el último burgués. ¿Quién lo dice? El abogado de las FARC, el señor Enrique Santiago, director del Partido Comunista de España. Yo entiendo, las noticias que yo tengo es que iban a aplazar la elección unas semanas y que se hará a principios del 2018. Es el más firme candidato, es el que más suena, lo cual es un lavado de imagen impresionante porque él salió de España en medio de escándalos de corrupción. Es cierto que salió tallado de edad. Sí, sí, sí. Como parecido al otro. En mi noticia esta mañana, sí, yo decía, pero bueno, este lavado alcanza hasta para el abogado de las FARC, ¿no? Es impresionante. Y ahora, como director del Partido Comunista, increíble, la verdad, me parece increíble. La fuente que yo tengo es una fuente enteramente confiable, que es la de Néstor Lazo, quien fue hasta hace muy poco el hombre clave del partido del Centro Democrático en España. Entonces, Néstor Lazo dice con toda claridad, urgente, España. El abogado de FARC, Enrique Santiago, será, si tiene razón, el nuevo secretario general y máximo líder del Partido Comunista de España. El Partido Comunista de Santiago incorporará el marxismo-leninismo como principal ideología. Será nombrado en las próximas semanas, al ser su lista de consenso, la única presentada en el Congreso celebrado en España este fin de semana. De manera que es el candidato único, Monserrat. Sí, sí. Entonces, sí será, pero hay... En la lista hay una sola lista. Sí, sí. Al mejor estilo del Partido Comunista, ¿no? Sí, qué raro los socialistas haciendo elecciones con un solo candidato y sin oposición, ¿no? Raro, ¿no? Raro, ¿no, Vanessa? No lo han hecho nunca, no lo han hecho nunca. Oyendo a Monserrat, doctor, esa historia, entonces, el señor es también que vino de España. El otro que vino de España, que también nos acaban de dar por negocios raros con bancos y cosas en Nueva York. Baltasar Garzón. Baltasar Garzón. A ese también lo contrataron en Colombia. Aquí como que contratan todos los criminales de España y los meten aquí a los procesos de paz. Y les pagan y todo, pues. Sí, pero no solo en Colombia. No, no solo en Colombia, William. Acuérdense que Baltasar Garzón también pasó por Argentina. Los arropa el Partido Comunista, la izquierda. La izquierda internacional los arropa y los cuida. Y hay que reconocer que en eso son muy unidos, ¿no? Y Santos, que dicen que Santos no es de izquierda, que Santos nada que ver, pero se comportan. Comandante Santiago, sí. Y hay fotos y el padre Camilo Torres. Y que el Castro Chavismo no existe. Era su director espiritual y toda la cosa. Aquí me llegó una notica, voy a, con el perdón del doctor Lonoño, a leerla. Hola, William, ¿cómo estás? Oye, qué posibilidad hay que puedas entrevistar a Gabriel Santos, el hijo de Pacho Santos, que se va a lanzar para la Cámara. Ya les digo, tres de la tarde, listo. En la dirección es Avenida 36, número 2828, para que vaya el hijo de Pacho Santos, que espira la Cámara por Bogotá. Y listo, llegamos. Hablamos de... Bueno, pero entienda, entendamos que eso es para el programa suyo. Sí, señor, para la barbería. Para la barbería. No estamos hablando de la hora de la verdad. No, no es porque yo no lo quiera entrevistar, sino primero necesito saber, pues, a quién estoy entrevistando y cuáles son sus antecedentes en la política y cuál es el interés de la gente en escucharlo. Y desde luego tomaré, pues, hijo de Pacho, es una buena recomendación. A propósito, seguimos haciendo votos por la recuperación de la salud de Francisco Santos, que tuvo un quebrato de salud inquietante, por lo menos. Esperamos que perfectamente superá. Bendito es el señor. Bueno, el señor presidente de las FARC, pues, obviamente, se ha empeñado en dividir el partido y cuando la cosa la tiene ya, pues, bastante difícil, llama a las congresistas de la Unidad Nacional para que hagan causa común. Entonces, son la señora Pastana, Miriam Paredes, Nora García, Nadia Ablel, Miriam Marcela Osorio y Olga Suárez. Entonces, a ellas, cuando vino el conato de rebelión del partido, doctor Londoño, a ellas les entregó FINDETER. Que la gente sepa cómo es que se está manejando esto. Mientras tanto, mientras tanto, están en la cárcel Diego Palacio y Zavas Pretel de la Vega. Aquí no pasa nada porque esto es así. Bueno, y FINDETER, ¿en qué manos estaba? Pues, FINDETER estaba en manos de un señor arboleda de Manizales o de San José de Isaralda, propiamente, quien salió y pertenecía, obviamente, al espíritu del señor Roberto Prieto, muy cercano al presidente Santos. Oye, que hablando de corrupción, William, hoy se define la situación jurídica de Luis Fernando Andrade, el hombre de la ANI. De la ANI. Uno de esos altos funcionarios del gobierno Santos, que dijo Santos, son impolutos, no tuvieron nada que ver con la corrupción de Odebrecht. Hoy una juez tomará la decisión de si le dictan la idea de aseguramiento o si lo manda nuevamente para la casa. Tres veces se ha pospuesto esta audiencia. El de las visitas continuas de Ñoño. Sí, señor. El mismo del que se dice, borró registro de esas visitas a su despacho. A su despacho y a su casa. Sí, señor. A su casa. Es que el Ñoño visitaba a Andrade en su casa. Lo que, pues, es una cosa que uno no logra entender eso como es. Pero, en fin, el Ñoño, el musa, los grandes electores de Santos en la cárcel. En la cárcel. Y Santos sigue hablando de la pulcritud de su gobierno. Es que es un cínico infinito. Y, mientras tanto, pues, la carretera de Sodoma y Gamarra. Ah, perdón, ¿cómo es que me comunden a mí las cosas? Ocaña y Gamarra. Ocaña y Gamarra, pues, ahí, bendito sea mi Dios. Bueno, el que entendió, entendió, dice sus. Pero estos señores, acuérdense que van a delegar sus votos, ¿no? Uno a la esposa y el otro al hermano. ¿Se acuerdan que acá hablamos? Del relevo generacional de los Ñoños y los musas. Ah, pero, pues, es que eso pasa. Eso pasa. Estaban viendo en estos días que tiene problemas judiciales Arley Casado. ¿Quién es Arley Casado? Ah, no, no, no. Ahí se lo pongo, pues, como tarea, William. Para que... Ay, usted me manda unos... En aquello... Unos riflazos, a veces, que me pone... Aquí las herencias son también de las... De las esposas de las mujeres, sí, sí, sí. Arley Casado, averigüe, averigüe. ¿El hermano de una parlamentaria, no? Bueno. Hermano, no, no, no. Ella está casada con alguien. Ah, ya. Bueno. Con el señor López, de pronto. Bueno. Bueno. Señor. Y les tengo una para cerrar. Ah, sí, claro. Ah, pues, la cosita de Clara López y de Petro, ¿qué? Nosotros dábamos cuenta la semana pasada, el viernes, de esa alianza que se frustró entre Claudia López y Sergio Fajardo. Esa alianza no fue, y por ahora la cosa no está fácil, porque... Pero porque Sergio le hizo el fondo. Sergio Fajardo, yo vi, le dijo, es que no se puede discutir a punta de insultos, esto tiene que ser con argumentos. Y doña Claudia López lo tomó como ella lo sabe tomarlo, como una afrenta, como una... Claudia o Clara. Como un desplante. Claudia, Claudia. Claudia. Y entonces decidió que por ahora la coalición no va. Los que sí van, y es que la política es muy dinámica, son Clara López. Ah, sí. Y Gustavo Petro, quienes decidieron conformar coalición para las elecciones al Congreso. Pero yo sí quiero recordar, doctor Fernando, que Gustavo Petro llegó a la alcaldía de Bogotá después de haber renunciado al polo democrático porque había un hombre ya que era un bandidazo llamado Samuel Moreno y él no se identificaba con ese bandido. Pero resulta que ahora sí se identifica con su secretaria de gobierno y la mano derecha de Samuel Moreno, que es doña Clara López. Sí, vea, pero la lista conjunta del Congreso va también con la Unión Patriótica, la Alianza Social Independiente y el Movimiento Indígena Maíz. Y que se trata de una lista por la decencia, ha dicho Clara López. Entonces se van a juntar todas las minorías. Movimiento Social Indígena. Las minorías de izquierda juntas a ver si consiguen algo. Maíz para las gallinas de la paz. Le cuento, William, que tenemos un invitado muy especial. Porque quedó claro que lo que no va a ser tolerable, todos los demás crímenes de las FARC, las bombas que han puesto, los desplazamientos, el narcotráfico, el asesinato de la gente a Mansalva, todo eso se los van a perdonar, impunidad total. Pero no les van a perdonar la violación de los nichos. Y entonces hay alguien que nos va a hablar de un sujeto que se llama Bayron Yepes, que ya está en la lista de las FARC para el Congreso de la República.